Hola, hoy vamos a ver cómo imprimir, crear y enviar un documento por PDF o enviar el correo con el documento junto por PDF. Nosotros hemos aprendido hasta ahorita cómo crear algunos documentos, cómo redactarlos, cómo darles una presentación, cómo insertar imágenes. Y bueno, generalmente esto se hace no nada más para que nosotros lo tengamos ahí guardado, sino que, bueno, pues por cuestiones de trabajo o por cuestiones de la escuela, es necesario elaborar informes o elaborar algunos trabajos de investigación. Y estos, pues se deben de compartir con otras personas, en particular con, en el trabajo con otros colaboradores o con nuestro jefe. O si es una escuela, pues entregar el trabajo, la tarea al profesor. Esto, es este, es por esto que vamos a ver en esta sesión, cómo hacer estas tareas para compartir el documento que hemos creado. Una de las primeras es el imprimir, ¿cómo se va a imprimir? Bueno, aquí tenemos, en el menú de archivo, tenemos la opción de imprimir. Dándole clic, aparece en la ventana, nos va a aparecer una vista previa de la impresión. En esta vista previa de la impresión, nosotros podemos ver cómo va a quedar nuestro documento impreso, ¿sí? Y vamos a ver las, las diferentes opciones que nos está permitiendo configurar antes de imprimir el documento. Lo primero es el destino. El destino es, podemos, ¿a qué impresora se va a mandar la impresión? Podemos tener más de una impresora conectada y eso nos va a dar aquí diferentes opciones de conectar. En este caso, yo nada más tengo la opción de imprimir a una impresora, a la impresora Epson. Pero también me da las opciones, además de las impresoras, de guardarla como un archivo PDF. Directamente desde aquí lo podemos guardar como un archivo PDF. Guardarlo en Google Drive, hacer una copia en Google Drive. Y bueno, tenemos, podemos tener más opciones. Vamos a quedarnos ahorita nada más con la impresora. Si nosotros estamos en un café internet y queremos mandar a imprimir ahí en el café internet nuestro documento, pues debemos de preguntarle al administrador del café internet a qué impresora. Porque ellos suelen tener una impresora para color y una impresora para blanco y negro. Entonces es importante que le preguntemos a qué impresora es a la que le vamos a mandar la impresión. Las páginas, aquí es, si vamos a imprimir todo el documento o podemos imprimir solo algunas páginas. Si yo quisiera nada más la página 2, pues aquí le pongo que nada más va a imprimir la página 2. Puedo escribir diferentes páginas separadas por una coma, la 2 y la 3. Puedo elegir un intervalo de la 1 a la 5. O puedo decir de la página 2 al final. Y eso me va a decir que se van a imprimir todas las páginas de esa, desde la 2 hasta el final. O al revés, puedo poner de hasta la, del principio hasta la 2. En todo caso, aquí me aparece la vista previa de las páginas que se estarían imprimiendo. Si elegimos todo, pues obviamente se va a imprimir todo el documento. El número de copias que puedo hacer de ese documento. Puedo imprimir una sola copia. O puedo imprimir 2, 3, 4, 5, 6. Cuando hago esto, también me da la de intercalar las copias. Esto es, se imprime todo el documento o se va imprimiendo el número de veces cada página y van intercaladas cada una de ellas. Entonces, aquí podemos desactivar o activar esta opción. Vamos a dejarla, esta, en una copia nada más. Y aquí tenemos que si se va a imprimir en color o en blanco y negro. Esto es por las opciones de la impresora, que tiene opciones en blanco y negro. Entonces, en este caso me va a dar las dos opciones, blanco y negro y a color. En blanco y negro, observemos nuevamente cómo cambia la vista previa únicamente a blanco y negro. Si es que nuestros documentos tienen colores. Y tenemos la opción aquí desplegable de más ajustes, donde yo puedo cambiar el tamaño de papel a una 4. A tamaño de oficio, vean que tenemos el oficio de, el tamaño de oficio que se usa en México, aquí definido. ¿Sí? Este, media carta. Bien, entonces, el que tenemos por default, pues es el de carta. ¿Sí? ¿Cuántas páginas por cada hoja se van a imprimir? Entonces, en cada hoja va a haber una página o dos páginas. Observen cómo cambia aquí la vista previa al poner la opción de dos páginas por hoja. Y lo cambia la distribución. ¿Sí? En una hoja se van a imprimir dos. Podemos utilizar un ajuste de los márgenes. La escala, imprimirlo a escala. ¿Sí? O utilizar esta parte de configuración de los gráficos de fondo. Entonces, una vez que ya hemos revisado esto, lo más común es no hacerle cambios a los ajustes, simplemente elegir la impresora, elegir si son todas las páginas o solo algunos, si es color o blanco y negro. Impresión. Y después le damos clic en imprimir. Y esto va a mandar imprimir el documento al, este, al impresor. Voy a, ahorita no lo voy a mandar a imprimir, entonces voy a apretar la opción de cancelar. Bien. Ya vimos cómo imprimir un documento. Vamos a ver ahora cómo podemos descargar el documento. Aquí tenemos que, la opción es archivo, descargar y documento PDF. Bien. Démosle aquí clic en archivo, descargar y aquí tenemos los formatos de documento que podemos descargar. Yo lo puedo hacer, la descarga, en el formato de Word. Entonces me lo va a poner como .docs, mi documento. Puedo hacer una descarga en formato Open Document para abrirlo con LibreOffice. el texto enriquecido y aquí tenemos la de documento PDF. También podemos hacer un texto sin formato, únicamente texto plano y bajaría como .txt. Esta opción no me descargaría las imágenes. Igual la de texto enriquecido. Un formato de página web y publicación de un libro electrónico, que son las e-pops. Lo más común es hacer la descarga ya sea en Word o en PDF. Le doy clic y va a empezar la descarga. Aquí dependiendo del navegador que estemos usando y de cómo esté configurado, es posible que nos aparezca la ventana de guardar como. Esta ventana, como pueden ver, me pide que indique en qué en qué carpeta la voy a guardar. vamos a guardar aquí en la de pilares. ¿Dónde está la de pilares? Aquí está. Entonces voy a guardar aquí el documento. Si quiero cambiar el nombre, voy a quitarle, aquí en este caso, el nombre, le voy a quitar aquí las comas. vamos a dejar unos guiones. Un guión. Así. Y lo guardamos. Ahí está. Entonces, ya queda descargado y guardado el documento aquí. En este caso, está configurada mi computadora para que cuando se descargue un documento PDF se abra en el visor de PDFs. Entonces, ya queda abierto aquí. ¿Ok? ¿Qué pasa si no se, si no me pide el documento y simplemente se descarga? Bueno, yo puedo ver que las descargas que son automatizadas se descargan y van a aparecer aquí abajo en nombre de la descarga. Si no veo esa o yo entro posteriormente y quiero ver si, ¿Dónde se descargó? Puedo ingresar aquí en el navegador, le doy click y veo que aquí aparece el menú de descargas. La veo. Y aquí ya tengo el documento que se descargó. Me da la opción de abrirlo o me da la opción de mostrarlo en la carpeta. Vamos a ver la carpeta y aquí ya está. Vean, tengo documentos, pilares y aquí está el documento que se ha descargado. ¿Sí? Entonces, es otra forma de encontrarlo después de que lo descargamos. Bien, vamos a ver ahora finalmente cómo enviar por correo como un archivo adjunto el documento. Aquí el archivo le vamos a dar correo electrónico ¿Sí? En esta opción y aquí dice enviar por correo electrónico como adjunto. ¿Sí? Este, le doy click y entonces aquí ya puedo poner para quién es el correo. voy a ponerme a mí mismo aquí tengo vamos a mandármelo a esta dirección a ver ahí está vamos a mandarlo a esta dirección este otra vez que tengan ahí la dirección a la que se la van a mandar ustedes pueden aquí cambiarle o dejarle el este el asunto pueden decir de qué se trata en este caso voy a ponerle el asunto envío el documento y el mensaje que quieran mi tarea ok aquí ustedes pueden marcar que se les envíe una copia a ustedes del archivo que se les marque una copia para ustedes como acuse este y aquí eligen el formato del documento como se va a juntar pueden elegir en general se va a mandar como pdf pero pueden elegir enviarlo en una copia en word texto normal html open document o texto enriquecido entonces lo común es mandarlo en formato pdf o en formato de word ¿sí? aquí es importante si la instrucción del profesor o del jefe es me lo mandas en word pues se lo mandamos en word si simplemente fue me lo envías un pdf pues me enviamos el pdf entonces aquí va a depender de que queramos hacer y le damos aquí clic en enviar para que se envíe el correo entonces de esta manera ya se ha enviado el correo a la persona con el documento como adjunto como ven pues estas son las opciones que tenemos para enviar e imprimir nuestros documentos que creemos en docos en documentos de google bien eso es todo por hoy espero que les sea de utilidad este tutorial gracias gracias